¡Hola! ¡Hola! ¡Deja de filmar! ¿Qué estamos haciendo en la nueva experiencia de 14? ¡Recién nos levantamos! Tengo el pelo mojado todavía, me acabo de terminar de bañar. ¿Quién es? Las 7 de la mañana. 19.32 Bueno, las 7 y media de la tarde de la mañana es lo mismo. Nos estamos yendo a comprar un ferne como para empezar la experiencia que ya ven, ah, leído el título. Igual yo digo, ay, ¿qué se viene? Ya leyeron los días. Está re bien el precio. Acá tenemos, 600 pesos un Branca, nos vamos a llevar a otro que no sea Branca, porque ¿qué somos? Somos el Córdoba. ¿Y eso que no es canje? No, no es canje, ojalá. Ah, esto, esto, August. ¿Cero o nos van a matar? Nosotros con August Peralta siempre tomamos coca cero, porque si nos podemos cuidar, nos cuidamos. Tampón, el pedido es sencillo. Conseguimos una Magnum 357 con balas de verdad. Yo digo que cero, yo quiero con cero. O sea, los propios amigos nos van a matar y la gente también. La gente es que nos va a matar si no tiene acceso a nuestra vivienda, que la vivienda de Lucas es en la calle Jufre. No, no, no. Bueno, sí, llegamos coca cero y que la chupen. Mirá, mirá, parece una toma de terror. Hace acá como que cones. De este lado, porque ahí te llevas puesto a Dios. De este lado. Nunca, no bebé. Papi, que pa**ita. motions de driver No, no se puede, no se puede, no se puede, no. Si ustedes quieren que la próxima Lucas vaya maquillado al bar, dejen un cafecito. ¿Cómo la? ¿Cómo la? ¿Cómo papá? ¿Cómo papá? No, espere, no empiecen el video mangueando. Ya empiezan mangueando y después la gente se va. Se manguea al final. A mí no me gusta el favor. ¿Qué dijo? Yo creo que esta parte no la vamos a poder poner, chicas. Nos van a cancelar. ¿La van a cancelar? Sí, 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 sí. No, pero yo tomo, tomo. No, igual hay sabores distintos que capaz te gusten, ¿no? No, no, eso sí, ya sé, pero quería decir este dato. ¿Soy de Córdoba? Sí. ¿Tengo DNI de Córdoba? Sí. ¿Mantengo mi número de teléfono con características de Córdoba? Sí. ¿Me gusta el ferme? ¡No me gusta! Agregá una cosa, ¿no te gusta ahora? Yo te he visto en unos perros. Se acaban de dar cuenta una cosa. Qué merda. Bueno, nosotros tomamos, sí, sí. Nosotros tomamos sin azúcar porque nos cuidamos la silueta. Pero estás cuidando la silueta, pero no estás cuidando la integridad de tus amigos acá que quieren tomar un fernet como la gente. No había otro sin azúcar porque son culeadas. Porque no había otra. No, no, no. No, no, no. Pará porque son culeadas. ¿Qué estábamos haciendo? Pará. Vamos a empezar con un fernet. No, porque al final tengo agua. Espiquemos a la gente. Estamos esperando que nos confirmen si vamos o no vamos. Y mientras tanto yo no me voy a quedar sin tomar un fernet. Vamos a hacer unos. Por supuesto. Bueno, el primero va para el metro. Porque la gente se ha cansado de escuchar ya. Eh, setenta, treinta y le siento todo el bardo. Ya está. Esto se hace ojo. Esa es la realidad. Va, eh. Pará porque ya te está echando. Ponle, ponle. Ahí va. Ahí va. ¿Por qué se pone primero el hielo y después el fernet? Porque el hielo cae, el fernet lo derrite, cosa que esté frío. Porque si vos después lo pones, primero se hace más espuma. Es una cuestión química, por ejemplo. Acá Walter White lo primero que haría es esto, digamos. Soy cordobés, me gusta el vino y la coca. Después es importante que la coca esté muy fría para que no haga espuma. No tanta. El vaso se inclina para que esto no haga tanta. Muy bien. Pero es importante que esto... Mirá que perfecto. Es importante cuando uno hace un fernet antes de entregarlo. Ahora con el COVID no lo hagan. Pero es importante testearlo. ¿Por qué nunca está exactamente igual? Porque el hielo te confunde a las cantidades. Yo siempre hago esto, eh. Yo siempre agarro y digo, ¿qué le falta? Decime, ¿qué le falta? ¿Fernet o coca? ¿Qué le falta? ¿Fernet o coca? Entonces hay que preguntar... Desde ya te digo que le falta huevo. No. No te lo voy a permitir. Yo no te lo voy a permitir. ¡Yo no te lo voy a permitir! En este certamen buscamos gente que tenga ganas de trabajar. Y esto no es. Esto yo no lo puedo probar. Esto yo así no lo puedo probar. Vos en mi restaurante serías el cocinero del año. Porque esto así no lo puedo probar por el respeto que le tengo. ¡Oh! ¡Oh! Momentos después... A ver. ¿O sea que no tomas mucho salido? ¿Qué pasa? ¿Está fuerte? Sí. ¿Está fuerte? A ver. Quiero decir, si yo comparto... Tengo un patadón moro en el útero. ¡Este! ¿Está fuerte? Un poquito fuerte. Pero mínimo fuerte. ¿Qué sentís? ¿Vos usas más fermentero? No, está muy bien. Está bien. Yo creo que sí. Se le siente un poco más de gusto al ferme que a la coca. Sí. Pero está óptimo. Porque es cero también. A la otra coca lo baja más con el azúcar. ¡Ahhh! Hay que brutal. A ver a ustedes ya tomaron. Mira, tomaron de acá, de acá. Yo voy a tomar de acá. Tipo de la manija. Claro. Igual están tocando todos. O sea, ya está. A ver a ustedes ya tomaron. Agustín Barra dice... ¿Qué cosa de Dios me da coca esta? No, ¿querés que te vayas a comprar una coca? Te vayas a comprar una coca en medio de los suyos. No, no, le vayas a comprar una coca. Le etiqueta. Mandé un mensaje al lugar donde queremos ir. Y le puse... ¿Tendrá mesa para cuatro hoy? 20 00. Se manda y me responden. Tomamos reservas hasta las 20 horas. Veo 20 01. ¡No! Pero bueno, está en línea, boludo. El voto. Decile, te caemos al local y te hacemos mierda loca. Punto. ¿Qué más? Somos cuatro cordobeses. Estamos todos reticados. Venimos pulenta. Acabamos de salir de Bower. Salimos de Bower. ¿Qué más? Te hacemos un vivo en Instagram. Te hacemos un vivo en Instagram. Mientras promocionamos el local. Mientras se incendia. Ahí está. Me encanta. Con eso tiene que decir que sí. Por el momento tenemos todas las mesas de salón reservadas. Y así termina. Así termina. Así termina este video. Así termina. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar este vlog acá ya en este momento. ¿Y el Fernet? ¿Qué hacemos con el Fernet? Para. No te desilusiones. Saborealo. Guárdate ese saborcito. Llévatelo a la almohada. Que mañana. 10 de la noche. Nos encontramos en la puerta del lugar. Para probar Fernet. No como esta cagada que acabamos de comer recién. No. Mentira. 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 No. Porque entra dentro del concepto. Probando Fernet. Exóticos. Solo me variaste a mí. Quizás este no es exótico. Ese comentario fue solo probar. No. Quizás este no es exótico. Capaz es más tóxico. Pero es como. Hay una X. Hay una X. Bueno. Preparen esos paladares. Porque ahora nos vamos. A probar Fernet con sabores exóticos. Pronto. Si porque arranca. Bueno. Estamos aquí. Lucas hizo el efecto. Pero en realidad. Estuvimos literal. Una semana. Desde que filmamos lo anterior. Hasta hoy que estamos acá. Solo pudimos venir. Nosotros dos. No. Mentira. Está Agus filmando. Agus Peralda. Agus Peralda. Agus Peralda está viendo el partido. Por este momento está jugando Argentina-Bolivia. Y Gino está en camino. ¿Para qué venimos acá? Para probar Fernet. Con sabores exóticos. Con sabores exóticos. Pero qué pasa. Yo acabo de plantear algo. Le dije. Yo voy a pedir una birra. O sea, yo sé que vinimos a tomar Fernet. Vamos a probar los motobapes. Yo ahora me quiero tomar una birra. Es difícil de pedir barato y caro. Porque bueno. Pero sí. Para un bar de Palermo es. No me parece tan difícil. Es tan caro. Es tan caro. 330 mililitros. O sea, ¿qué sería? Un vaso. Ni mierda, boludo. Bueno, 500 mililitros. 400 pesos. Es caro. Es caro. Es caro. Es caro. Es caro. 250, 300. Una pinta. Es caro. Es caro. Y lo vas a ver hasta el final. Lo vas a ver hasta el final. Una colaboración mínima. Sin saltar las publicidades. Un cafecito. Un cafecito. Una cosita chiquitita. Que vos digas. Aporto para la birrita de Lau. Para la birrita de Gino. Nada. Lo que puedas. Cafecito. Link en la descripción. Yo me sentí un toque intimidada cuando llegamos acá. Porque el lugar es bastante más cheto que el lugar entero. Sobre todo, te das cuenta. Por el nivel de la carta. Los precios. Yo dije. Esto es cheto. Es cheto, no. A todo esto quiero decir una cosa. Nosotros normalmente no pedimos canje en los lugares. Esto es así. ¿Por qué no piden canje, chicos? No, buen punto. No sean pelotudos. ¿Por qué no piden y no pagan? Para poder hablar libros. Porque nosotros no queremos decirle la verdad. Queremos ir con la verdad. Nosotros no vamos con la mentira. No vamos de frente. Porque a mí me gusta ir. Yo no miento. Después la gente puede decir que yo falso no soy. Yo puedo hacer muchas cosas. Pero está presidente. Está en campaña. Está en campaña. Una deuda con la sociedad más tarde. Ahí está rubia. Ahí llegó. Vine con el papi. Hola. Yo te quiero mucho. Vos todavía no me conoces. Pero yo a vos te amo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, Agus, decinos. ¿Qué pasó con el partido? 3-0. Tres goles de Messi. Chicos, partidazo. No, en serio. Partidazo. ¿En serio? Sí. Vamos a poner los goles de Messi acá. ¡Eh, Messi! ¡Qué groso! ¿Cómo va a hacer ese gol? ¡Oh! El vaquero me iba ahí. Le facilito la tarea. Entonces, a ver, repaso. Ferne con coca. Branca. Sí. Ferne con humo de pomelo. Pomelo. Italiano. Este es exótico, italiano. Tónica. 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 Vamos a Spidey. Y eso propone un juego. A ver. Que es que en algún momento alguno puede cerrar los ojos y otra persona le da o Branca o 1882. Vamos a terminar con una pija en la boca todos. El lugar, Fifi. ¿Lo van a echar? No, no, porque no. Ya se conocía. El ya se conocía. El ya se conocía. Por favor, andate. No, no, no. No, para ver si reconocemos cuál es Branca y cuál es 1882. ¿Alguno se cree capaz? ¿Alguno se cree capaz? Yo, por ejemplo, no. ¿Sí? Yo, porque yo siempre tomo de uno, entonces el sabor del otro me va a parecer raro, porque jamás lo tomé en mi vida, creo. Un poquito. Sin abrir los ojos. ¿De qué es? ¿Branca o 1882? A ver, el otro. Bueno, claro. Branca. Es branca, boludo. Adivinaste. ¿Por qué es más amargo? El otro parece más que tuviera agua. ¿Qué? Ah. Perdón, 1882. Perdón, pero soy cordobés. Me llegan a no mandarme una botella en 1882. Me llegan a no mandarme. ¿Hace todo el mundo una? No saben ni hablar. No te tienen que mandar una mierda ahora. Nunca supe conjugar bien. Me saqué dos en ortografía. El meme, ¿por qué presupone? ¿Por qué presupone? ¿Por qué presupone? ¿Por qué presupone? Yo no trofeé casi nunca, así que es muy poco probable que me dé cuenta. A ver. Por tu cara, ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Por tu cara, ya sé cuál es. Esta es branca. Para mí es al revés. Por tu cara, para mí es al revés. ¿Cómo es? Es al revés. ¿Viste? Bueno, pará, te cuento lo que me pasó. A mí me gusta más este. Pero claro, es por lo que decís vos, es más suave. Y a mí me gusta más este. Yo le dije que era aguado, me refería a que es suave. ¿Este 1008? ¿Está bien? Sí, boludo. Porque es más... Este es como tomar coquita, suavecito. Sí. Bueno, yo creo que puedo adivinar probando uno sin comparar, digamos. Sin comparar, yo creo que voy a saber cuál es. A ver. Branca. Para mí es branca. O sea, no necesito comparar. Me confundió todo, eh. Bueno, lo intentamos. Este 1008 supongo, ¿no? Pero que es raro, boludo. Es al revés. Es raro. Yo creo que puedo adivinar probando uno sin comparar, digamos. Lo huele. Lo huele. Si se hace el catálogo. Y porque, ya sé. Para, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Para vos, ¿cuál es? No, para que lo compare, boludo. ¿Para qué está haciendo poco? ¿Este es blanca? Bien. ¿Este es blanca y este 1008? Sí. Tenés razón, boludo. ¿Loli? ¿Por qué, boludo? ¿Loli? Algo re feo, pero me gustó más el 1008 porque, claro, está más suave, boludo. Está bien. Está bien, son gustos. También no está mal con Coca Cero. ¿Qué opinión? La gente va a opinar, rubia. ¡Puta que te parió! Vení, parate, hermano. No me mire acá. Vení, la puta que te parió. La cara, la cara. Me gusta. No, me gusta. Tiene hierba. Tiene una hierbita, ¿no? Ah, esto no. ¿Tiene gusto a caramelo media hora? Tipo anís. A ver, agujarra, banco. A mí no me gusta el jugo de pomelo. Ah, entonces ya, Ana, tomo como el horno. No, me gusta. Sí. A ver, no. ¿Qué hizo? ¡Para que no probé! ¡Oh, qué cosa! ¡Flinger, Julio! ¡Oh, qué mierda! No está tan fuerte igual. No, pero es como muy agrio porque no tiene la coca que lo corte con lo dulce. Claro que sí es con coca. Bueno, pero no, esto no es coca. No, pero... Esto no es coca, papi. Tiene un sabor como más mentolado, ¿puede ser? Farnada de menta con coca. Porque muchos preparan el farnada de menta con Sprite. O con, bueno, alguna graciosa de lima. ¿Quién planuncia Sprite? No es Nike, es Nike. Está rico. ¿Ese cuál es? Este tiene agua tónica. Agua tónica. Agua tónica. El verde. Este me gusta. Yo siempre pido agua tónica donde decía que bajamos. ¿Sabes qué? No. No. No se le siente tanto el gusto de agua tónica. No, mentira. Un poquito se le siente, pero... No puede estar subiendo. A ver. No, no me gusta. No, no me gusta. No me gusta, no me gusta. Tónica. Dos ores. Real fuerte el olor. Parece una planta que... Parece una planta a Romero. Sí, man. Tiene una banda de gusto Romero. No. Tiene que arruinar todo. Tengo que probar este. Perdón, perdón, me voy a probar este. No, pero no lo probamos o probamos. El Currenc... Bueno, después pruebo uno chicos. Pruebo de Chino. El Güero Negro. Guino negro Game changer Rally, está bueno Está bueno Es re como chuparse a los negros Me gusta Es agrio Tiene algo Es ácido Como si tuviera algo dulce Como si tuvieran unas gomitas ácidas Ácido, es ácido Me gusta ¿Sabes a qué tiene gusto? Tiene gusto a mogul ácido A los caramelos ¿Boludo? Es gusto a eso Fuera negro Agus Parra dijo que era como lamársela a un moreno No, tiene que chuparse a lo negro Ok, a ver, voy a dar mi No lo quieras hacer quedar bien Estos dos El cuero negro Y el stary Son los únicos que parecen más tragos Que Fernet Uno los pone y dice Esto no es Fernet, esto es un trago Los otros tienen más gusto a Fernet Jugo de limón Y este que tenía Pomelo Pomelo Y sí, los cítricos Son los que más se distancian Hay un abu para hacer el juego ¿Cómo es el juego? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El juego se llama El que le toca, le toca No, no, no Vos elegí el que querés El que elige, elige Pero si yo elijo el mismo que el tuyo Bueno, te cagás piñe por el tipo de cosas Ah, bueno, bueno Cada uno elige que más le gustó Si puede, lo saca Si no, no Y si lo logra sacar Tiene que hacer fondo blanco Hacemos fondo blanco El que le tocó a cada uno Bueno, yo voy un poco de acá Ahí va Estoy viendo como me agarran ese Y va Tiene que hacer el juego Tres Dos Uno ¡Gol! ¿Cuándo? 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 No, no, no ¿Cuándo? Me lo cambiaron Chicos de puta, me cambiaron Llegó la cuenta Ha llegado la cuenta Y yo que no estuve acá Claro, se han escabido Todos ¿Qué han pedido? Un fernet branca 400 pesos Yo Es el mío Dos Imperial Lager 400 pesos Cada uno de los chicos Eso es lo que nos sale Una pinta Le afanaron Le robaron la cabeza ¿Quién pidió el gladiador? 490 pesos Un bowl de papas 580 pesos 580 pesos, chicos ¿Sartén de vegetales? 620 pesos de sartén de vegetales ¿Quién bien recibió una sartén de vegetales? Bueno, en las dos degustaciones 900 pesos cada uno A Sony Realmente Porque Realmente nos viene apoyando Hace mucho tiempo Y realmente No Porque lo quiero decir Porque nunca decimos las cosas buenas Gracias, Sony Mira, no ha costado tanto venir a este lugar Porque realmente nos pasó de todo Que la lluvia Que la reserva Que uno podía Que el otro no Que el pito Que el culo Que nos dieron afuera el lugar Y dijimos, vamos a caer de frío afuera Menos mal que no reservamos afuera Porque si no Sí, mal, acá no íbamos a morir La cuestión La cuestión es que hoy vinimos Y la pasamos como Bien Bien Muy bien Muy bien Muy bien Es dudada Es dudada Es dudada ¿Cómo estamos ahora? Bien 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 Yo estoy para irme a dormir Yo en Argentina Sí, como papi Yo estoy para irme a after Lo único que me tocó Comprar un chocolate Soy Soy de pelado o algo Chocolate para la mamita Le queremos recordar a la gente Que si les gustó este video Pues suscríbanse Pues también Pongan me gusta Pues también comenten Y pues también Colaboren Dejamos el link Dejamos el link Para tener relaciones con Luca Acá abajo Sí, por favor Por favor Sí Estaba desesperado Y si tomas Ferne No manejes Y Ah, y los invitamos a todos y todas A dejar en comentarios Qué actividades les gustaría Que nosotros hagamos En este hermoso canal Para desgustarles ¿No? ¿Cómo se dice? Degustarles Para desgustarles Ferne Para Deleitarlos Deleitarlos Y comenten cosas lindas De amor Por favor Ahora nos quedemos Nos quedemos 10 segundos en silencio Dale A ver Pero lo hagamos incómodo Para la gente Ah, dale A ver O sea, miren